Estamos haciendo una nota a un empleado municipal de la Municipalidad de Puerto General San Martín, con el que ya hemos charlado en otras veces, estas oportunidades. Ahora de nuevo lo han enviado al cementerio municipal de Puerto General San Martín. Daniel Núñez, hola. Hola, ¿cómo te va, Gabriel? Daniel es empleado municipal hace 16 años. ¿Sos analista de sistemas? Analista de sistemas, recibido en el BepoLevi acá de Puerto General San Martín. Yo estoy en la oficina de urbanismo, en el sector de oficinas técnicas, digamos, haciendo la parte de digitalización de proyecto y catastro. Durante años, desde que entré, trabajo en ese sector. Y bueno, tengo el nombramiento por contrato en el 96 como jefe de digitalización y proyecto de catastro. O sea que además tenés un cargo de jefe dentro de la estructura. ¿Qué haces vos trabajando desde este primero de abril, que se está grabando esta nota, primero de abril 2014, acá en el cementerio? Bueno, hasta el momento no he tenido, no se me ha implantado, no se me ha dicho ninguna función a realizar. En la resolución dicen que a cumplir funciones administrativas. Tendrán que traerme una computadora y algunos equipos que me hacen falta para trabajar acá en el cementerio. Vos sos el secretario general del SOEM. Hace dos años que presentamos la inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo. No sabemos bien el motivo por el cual se está demorando la inscripción, pero bueno, la inscripción está en trámite, obviamente, que nos hemos organizado y que hemos formado un sindicato que tiene que estar a la vista del Intendente. Un sindicato que ya ha tenido algunos logros concretos en situaciones laborales de varios compañeros. Sí, sí, nosotros desde un principio planteamos el adicional del 2% por antigüedad, que hacía años que acá en otras municipalidades se venía cobrando y acá todavía no se pagaba. Y bueno, el reclamo por los contratados con muchos años de contrato que se ha ido de a poco solucionando. Y además, la gran cantidad de empleados en negro que existe en la Municipalidad de Puerto General de San Martín, o sea, digamos precarizados porque hay empleados en negro y monotributistas que cumplen funciones de empleado municipal y bueno, que también hacen algunos con más de 12 años de antigüedad, cumplen funciones de un empleado municipal y están en una situación precarizada. Bueno, en ese punto también hemos logrado que varios compañeros vayan pasando a planta, pero para nuestro punto de vista es muy lenta la incorporación de esos empleados a planta. Y hace unas semanas atrás cubríamos el paro que hicieron los trabajadores del área cultura. ¿Se acuerdan que el Centro Cultural Municipal, el CCM, estuvo en paro por cierto concejal que se inmiscuyó donde no debía tomar decisiones? Y además también pedían la regularización de trabajadores que estaban con contratos de muchos años, algunos en negro, y también la incorporación de profesores reemplazantes para las distintas disciplinas que han quedado acéfalas. Sí, exacto. Bueno, empecemos por el primer punto. El primer punto, César de Grandi, hijo del Intendente y concejal de Puerto General San Martín, fue a cumplir funciones como Secretario de Cultura, cosa que todos sabemos que no puede desempeñar dos funciones públicas en el mismo tiempo. Y bueno, y aparte, él estuvo hace dos años atrás y con una, digamos, en una situación donde los compañeros de cultura la pasaron muy mal, o sea, por medio de insultos y un montón de cuestiones donde el hijo del intendente hacía abuso de su poder y castigaba a la gente. Bueno, los compañeros de cultura decidieron en el momento que no lo querían y bueno, se llevó un paro por eso, además por los empleados contratados que hacían más de 20 años que estaban contratados y por el personal precarizado del sector, que también son muchos y la mayoría son, o sea, tenemos gente de limpieza y tenemos gente que son profesores que están precarizados. Todo esto, lo comentaba, para hacerte la pregunta de si que estés de nuevo, porque ya está bien mandado acá, es un castigo por lo que el SOEM está logrando y por lo que ustedes están haciendo. Sí, nosotros entendemos que esto es, digamos, al intendente le pesa que nosotros estemos haciendo estos reclamos, obviamente lo estamos llevando al Ministerio de Trabajo, lo estamos llevando a todos lados, y al intendente le molesta que nosotros hagamos estos reclamos y bueno, la forma que tiene es justamente reprimir o castigar a los compañeros que formamos parte del SOEM. O sea, entendamos que yo no soy el único, que bueno, que está el caso de David Sicotti, que es secretario de Finanzas, hay otros compañeros de cultura que ahora están sufriendo también persecución por parte del gobierno. Entonces nosotros lo que decimos es que, como él no tiene otra forma de frenarnos, de parar esta iniciativa que es el SOEM, que apunta a mejorar la situación de todos los empleados municipales, él, bueno, opta por estas actitudes, que es la de castigar de la forma más burda, porque obviamente mandarme de vuelta acá después de haber perdido el fallo anterior en el juzgado laboral, me parece que es volver a recaer sobre algo que no tiene sentido. Fue el juzgado laboral el que ordenó que yo vuelva a mi puesto de trabajo. Ahora, en este momento, sí, se llevaron las denuncias a la Secretaría de Trabajo de San Lorenzo y, bueno, hay una audiencia para el viernes a las 8.30 de la mañana, donde, bueno, obviamente la municipalidad tendrá que estar presente para ver esta situación donde vuelve a recaer en esta actitud. Sí, me parece que la posición del Intendente es justamente que nosotros no estemos en contacto con los compañeros, que no hablemos con los compañeros, que no los organicemos, ni que, ¿cómo es?, los concienticemos de la realidad que está viviendo el empleado municipal. Acá en Puerto General San Martín se dan muchas, muchas irregularidades. Uno de los más grandes es, bueno, el gran empleo precarizado que hay, que estamos hablando de más de 300 personas. Y otro de los puntos a tocar es los sueldos tan bajos que tiene la Municipalidad de Puerto General San Martín. Tengamos en cuenta que una municipalidad como Puerto General San Martín, que tiene los mismos ingresos o tal vez más que San Lorenzo, está pagando sueldos tal vez menores a la mitad de lo que cobran en San Lorenzo. Entonces, eso significa que el Intendente juega con el bolsillo de los trabajadores, que aprieta con el bolsillo de los trabajadores, aprieta a los trabajadores con el bolsillo, y usa el dinero que le corresponde a los trabajadores para castigar o reprimir a estos mismos. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a trabajar acá? No, seguiremos trabajando acá hasta que, bueno... En realidad cumpliendo horario, porque no te han designado todavía una lista de tareas. Exacto, seguiremos estando acá hasta que, bueno, que se revierta la situación nuevamente, y bueno, el Intendente a lo mejor reflexione de su posición, y que, bueno, le deje de invertir dinero en castigar a los compañeros. La verdad que es vergonzoso tener que recordarle al Intendente que trate a las personas como personas y a los trabajadores como trabajadores, pero estas cosas que suceden con David Sicotti de nuevo en una obra parada de viviendas a la Intemperie, con Daniel Núñez enviado al cementerio, para que no tengan contacto con los compañeros, donde todo el mundo, en definitiva, termina hablando de ellos, con lo cual es al revés de lo que pretende. Exacto, esperemos que, bueno, que, como le dije recién, que reflexione, y que, bueno, que de ahora en más piense también que los trabajadores de Puerto General San Martín son ciudadanos, y que también se merecen la mejor atención, y, bueno, cobrar los sueldos dignamente como corresponde. Es elío sindicalista. Muchas gracias, Daniel. Desde el cementerio de la Municipalidad de Puerto General San Martín, con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com y para todos los medios de esta región que quieran tomar este material que declaramos libre y gratuito.